Y vamos a hablar ahora de nuestros padres de la patria, padres y madres por supuesto, ¿no? Estadías en hoteles de lujo e islas privadas o cambios de pasajes para actividades personales. Punto final, ha revelado información que acaba siendo preocupante sobre los gastos que algunos congresistas se realizan cuando viajan al extranjero para representar al país. ¿Usted recuerda su viaje a Suiza? ¿A Suiza? Sí. ¿Sí? De verdad que yo estoy yéndome al aeropuerto. ¿Qué ha pasado entonces? No lo sé. ¿Llegó a conocer el hotel donde se hospedó la congresista Patricia Chirinos? ¿Qué esconden los congresistas en cada uno de sus viajes? Lujos, excesos, duplicidad de comprobantes y hasta licor. ¿No recuerdo haber tomado Coke de Ron? No. ¿Cosiste a tu curiosidad? Un segundito. Germanta Curi sale apurado del Congreso. Al parecer, a una reunión, le queremos preguntar por un viaje que realizó a Curacao, en donde también viajó la congresista Patricia Chirinos. Takuri no puede atendernos. Entonces, empezamos el reportaje con los viajes de María Carmen Alba. La congresista María Carmen Alba viajó a Ginebra, Suiza, para participar en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria. Excelentísima, presidente de la Unión Interparlamentaria. Se hospedó en el Warwick Ginebra Hotel. Su estadía le costó al Congreso 2.100 dólares por seis noches. Ginebra es lo más caro. Al mismo evento, en el mismo país, asistió el congresista Alex Paredes. Sin embargo, el estadía en el hotel en el que se hospedó Paredes costó, por el mismo número de días, 997 dólares. Es decir, 1.103 dólares menos que el hotel de María Carmen Alba. Así había opciones de hoteles muchísimo más baratos, ¿no? Bueno, muchísimos más baratos, no sé. De 2.100 a 900 es bastante. No, no sé cuánto era la diferencia. Lo único que te puedo decir es que nosotros... En todos los casos, la misión les hubiera aconsejado o buscado otro hotel más barato. Mira, los hoteles que nos dieron eran mucho más caros. Yo hablé con Cancillería y nos dieron unos hoteles en el lago, creo. El congresista Alex Paredes no se hospedó en un hotel mucho más barato para ahorrar dinero al Estado, sino porque, al parecer, su secretaria se habría equivocado al hacer la reserva. Y de pronto, Alex dice... Ay, yo no encuentro, creo que no estoy en este hotel. El segundo viaje de la congresista de Avanza País se realizó en marzo. Amuruz viajó a Washington, Estados Unidos, para participar en el Parlaméricas. Amuruz viajó a Washington DC entre el 12 y el 14 de marzo de este año. En este viaje ocurre un cambio de itinerario en su vuelo de vuelta. En vez de regresar a Lima desde Nueva York, se fue a Miami. Ese cambio cuesta 305 dólares adicionales. No recuerdo bien las fechas, fue en el mes de marzo, el evento duró tres días y coincidió con un fin de semana. Entonces, yo aproveché ese fin de semana de manera particular, independiente, con mis propios recursos, en irme a Miami. Isaac Mita viajó con su colega Hitler Saavedra a México, del 14 al 16 de febrero. Hicieron una visita institucional a países miembros de la Alianza del Pacífico. Le otorgaron 1.320 dólares de viáticos. Lo curioso es que los dos pasan una misma boleta de alimentos, de tacos, por 350 pesos al cambio, unos 20 dólares con 50. El tema del congresista es que los dos pasan las mismas facturas o boletas. Por ejemplo, esta boleta, que la pasa usted, también la pasa el congresista Hitler Saavedra. ¿A qué se debe eso? Es el mismo, fíjate del número. Sí, es el mismo, es la misma, miren, es la suya y esta es la del congresista. Bueno, nosotros le entregamos todo el congresista. Todas las boletas del viaje, al respecto, es los que tenemos nuestros asistentes. ¿Usted qué cree que haya pasado? No lo sé, ¿qué haya pasado? Yo no soy de los que buscan características. La Curie, conocido por haber viajado a México para ver momias extraterrestres, pero aquella vez dice que con su plata regresó al Perú el día que acabó el evento, que fue el 26 de abril. Chirinos regresó el 27 de abril. O sea, solamente para que quede claro, el evento acabó el 26. Si mal no me acuerdo, sí. A ambos le dieron 1,290 dólares como viáticos. Patricia Chirinos gastó todo. Itakuri devolvió 760.68 dólares. Lo que no se gasta se devuelve, obviamente, ¿no? En Francia se puede comer escagos, sur y de año, un postre más un café latte por 90.40 euros. En China se puede hablar de pollo enrollado con calú guantán y dulce de tamarindo por nada. Todo viaje es relativo. Todo viaje es un aprendizaje o debería ser. Se aprende que los cambios de itinerarios se pueden hacer siempre y cuando el viaje sea particular. Que las boletas solo se rinden una por persona. Y otra cosa, que no se aprende pero se goza, es que frente al mar la vida es más curiosa. Una constante en la rendición de los congresistas es que todos pasan el 20% de sus viáticos sin comprobantes de ningún tipo. Solo presentan una declaración jurada establecida. Hace unos días, Mari Carmen Alba volvió a viajar, esta vez a Panamá, para asistir a un evento del Parlamento latinoamericano y caribeño. Hay una obsesión con los viajes de los congresistas. Todo viaje es un aprendizaje. Mari Carmen Alba Prieto aprendió que en Suiza hay hoteles más baratos que el último en el que se hospedó. El problema siempre es que los congresistas utilizan recursos públicos. De ahí que la fiscalización es extrema porque es el dinero de todos los peruanos. Es el dinero que no les pertenece, no es una empresa privada, es el arca pública. Entonces es ahí donde hay ciertos gastos que llaman la atención, la sencillez, la facilidad con la que se presentan gastos por conceptos de viajes, alojamientos, comidas. Y no se observan cosas como, oye, aquí estás pasando alcohol, el alcohol no se reconoce, el hotel, ¿por qué un congresista paga un hotel de tanto y otro de otro? Cuando debería ser el mismo hotel para todos porque son congresistas del Perú ambos. Entonces no tendrían por qué estar en hoteles diferentes o de distinto precio. Sería mucho más lógico que vayan al mismo hotel porque son la delegación peruana, están representando al Parlamento Nacional. Sin embargo, parece que es al libre albedrío. Si yo tengo 1.200 dólares, ¿para qué voy a devolver? Tengo 1.200 dólares para gastar y ese no debería ser el espíritu. Si puedo gastar menos, si puedo representar al Perú. De la manera en que tengo que representarlo, por supuesto. Pero trayendo y devolviendo dinero, ¿por qué no hacerlo? Entonces es ahí el problema. Pero el problema ni siquiera acaban siendo los congresistas y su falta de tino, criterio, cuidar el bolsillo ajeno, sino del Congreso de la República. Siempre cuando vemos el tema de los trabajadores a los que les descuentan el sueldo, los trabajadores fantasmas, nos preguntamos, ¿y recursos humanos dónde está? Pintado en la pared porque no se dan cuenta de que a varios trabajadores les recortan y les recortan el sueldo. Y ellos no hacen nada, pues no. Simplemente están allí como una oficina de trámite. Y por otro lado, con la rendición de cuentas, ¿a quién le presentan esas rendiciones de cuentas? ¿Quién es el órgano de control del Parlamento Nacional que debería observar y revisar? Los que trabajamos en empresas, los que hemos salido de viaje por comisiones. Cuando uno regresa, tiene que hacer su rendición de cuentas. En el extranjero no dan tantas boletas como en el Perú. A veces es difícil tener el 100% de los gastos con un comprobante. Eso es cierto, está bien. Pero hoy en día hay muchas maneras de garantizar qué consumiste, dónde consumiste. Y uno sabe qué puede pasar o qué no puede pasar. Uno no le pasa alcohol a la empresa o menos aún al Estado si lo ha consumido. Lo paga de la suya. Quieres ir y comprarte un vino, lo tomas y te lo pagas. Quieres comer algo que está fuera del presupuesto porque incluso la comida tiene un margen. Tanto es de almuerzo, tanto es de cena o por día. Tus viáticos de alimentación son tantos euros, tantos dólares. No es que simplemente yo voy al restaurante más caro y gasto lo que quiero o yo como en carretilla y entonces como más barato. No funciona así. Hay estándares. ¿Dónde están esos límites? Muchos años atrás hubo un congresista llamado José Anaya, el denominado Come Pollo, que se hizo famoso por presuntas boletas presentadas, por haber comido pollo a la brasa para rendiciones de gasto. ¿Qué pasó con ese congresista? Terminaron metiéndolo preso, metiéndolo preso por haber utilizado indebidamente recursos públicos como rendiciones de gastos de pollos que evidentemente nunca se comió. ¿Y qué hicieron en el Parlamento Nacional a partir de este caso? Dijeron vamos a ser más drásticos, vamos a que las rendiciones de cuentas sean más estrictas. No, eliminaron la norma. Hoy los congresistas no van presos, no van a la cárcel si las rendiciones de cuentas no coinciden. Son temas administrativos, es problema de su personal que no sabe presentar las boletas, son cosas que ellos no entienden, no saben, no opinan. Ellos simplemente viajan, representan y se toman la foto. Y no es así. Hoy no hay cárcel, hoy no hay más personas presas por haber presentado o sustentado de manera extraña gastos de representación, gastos de viáticos. Pero el problema es qué está haciendo el Congreso, quién controla, quién fiscaliza. Los congresistas no pueden ser los dueños, son los dueños, ellos hacen, deciden, yo me alojo acá, yo viajo acá, yo cambio mi pasaje. ¿Por qué? Roberto Ramírez bien le preguntaba a la congresista Amuruz, este cambio que usted hizo de pasaje, que según el ticket, dice que costó 305 dólares adicionales, ¿por qué lo ha presentado al Congreso? Y dice, no, yo pagué el gasto, yo pagué con mi viaje, esto yo lo asumí. Pero está en las hojas que Roberto tiene como presentadas al Parlamento Nacional. E incluso, así tú dijeras, yo pagué el cambio de pasaje, yo pagué esos 300 dólares. Tú fuiste a Estados Unidos representando al Perú porque te hicieron una invitación para una actividad oficial. No es que entonces aprovecho y me quedo por allá unos días y lo pago de mi plata. Sigue siendo una forma de llegar a partir del recurso público y es plata de todos los peruanos. En un país donde hay altísimos niveles de pobreza, de anemia, de desnutrición y de desconexión entre el político y el ciudadano. Donde gastan, hacen viajes de lujo, hoteles que se ve ahí, están a la orilla del mar. Mientras el ciudadano, hemos visto la nota hace poquito, se muere de frío, no tiene para comer, pero eso no pasa nada.